El día de hoy traemos un perro notición, Erika. Hay una mujer que asegura está recibiendo placer por nada menos y nada más que un duende. ¿A poco sí? Sí. ¿Y dolerá? ¿Qué se sentirá? ¿Será de plástico? ¿Será verde? Pues ella asegura que se siente bastante bien, que la está gozando mejor que con su marido, pero pues bueno, no se diga más, vamos a ver el video. Yo me llamo, él me da Concepción, Zacarías Torres. Nunca pensé que en realidad la gente hablaba de los duendes. Nunca pensé que en realidad la gente hablaba de los duendes, ni siquiera tiene sentido. Yo viví ahí por, ¿cómo se llama la calle, Mariana? Pausa, pausa, a ver, a ver, ¿cómo preguntas en dónde vivía? ¿Que no te sabías el nombre de la calle? Es que no entiendo qué está pasando. ¿Qué pasó? Revolución, y este, había un palo de que ahí se escondía, así aquí en Tecomán, y vivían unos duendes ahí en un árbol. ¿Cómo demonios vive un duende en un árbol? O sea, primero te dice un duende y luego vivían duendes. Vivían, ¿qué, en un árbol con que tenía su cama? ¿Cómo sabe o qué? O sea, ¿el duende estaba engañando a la duende? Seguro, sí. ¿Serían pitufos? ¡Pipipipau! Ah, no, ese es del de verdad. Me equivoco. Que realmente yo nunca pensaba que existían. Y sin embargo, entre la medianoche, yo sentí como que me hacían el amor. Acá, amigo, dije, pues, yo siempre, mi esposo vivía en una cama, y yo dormía en otra, porque eran varios cuartos. Y yo dije, ay, cabrón, pues, ¿cómo me llegó si me tenía que hablar primero? Y no, ya cuando acordabas, porque un duende, pues, ya me había hecho el amor y qué bonito sentía. Y un día le dije a mi viejo, ¿por qué nos fuiste en la noche a mi cuarto? ¿Estás loca? No, sí, me hicieron el amor bien bonito. No, dijo, yo duermo, ya sabes que yo duermo en el rincón, y si me llegas tú o te llego yo, pues, hay, hay, hay algo. Hay amor, y si no, pues, no. Le dije, no, es que un duende vino, se ve el amor. No, estás bien loca, ¿cómo voy a creer que pasó eso? Le dije, sí, y no, nunca me creyó, hasta una vez que él miró, que bajó un monito de un guanabo, dijo, ay, uy, de veras ese cabrón, ¿cómo bajó? Y lo vio, ¿por qué? Porque sí creyó al último. Y es la cosa que realmente de que existen las cosas, sí existen, y nunca tengan que no creen, la creencia. Pero, ¿tú no despertaste? ¿Tú no despertabas cuando pasaba eso? No, no, pues, no, no, no desperté, ¿por qué? Porque, este, haz de cuenta que, que si sientes que tu esposo es un sueño, pero, no, a la hora de la hora, que era un sueño, pues, ¿cómo voy a creer que era un sueño? Pues, sentías, dijeron, por ahí, lo mojado. Y fue cuando me levanté y le dije, oye, ¿cómo te pones a hacer el amor si no me hablaste? Estás bien loca. Entonces fue cuando ya dijo, ah, sí creo. ¿Fue el duende? De que se hizo el amor, pero sí, la verdad, sí existen las cosas. Nunca tengan que no crean la creencia de lo que creemos, los que creímos, haber creído algo. Amén. Interesante la, la anécdota de esta, de esta mujer, esperemos que no haya dejado ahí algunas rozaduras o. No, pues, no sabemos, vea, no sabemos, pues, ¿qué pasó ahí? Bajó con el guanabo. El guanabo es. O la guanábana o el guayabo. Guayabo. ¿Qué era? No, pues, no sé, vea, no sé, no sé. No sabemos, pero, pues, a lo mejor la conquistó con un ramo de guayabos. Es que si ella se le acerca a su esposo, pues, ahí, 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 amor. Pero me quedan muchas intrigas como, ¿de qué tamaño calzará un duende? Digo, para ser el amor rico, me imagino que debe tener un buen paquetito por ahí, ¿no? Seguramente sí. O sea que no depende del tamaño. Un chiquito y. ¿Miembro? Ándale, yo creo que sí, seguramente. Bueno, pues, al final de cuentas, usted público tiene la razón. Si quieren creer que el duende la violó, créanlo, si no, pues, como siempre. No van a creer la creencia de lo que se cree. Pero acuérdense que el creer no está en lo creído, sino en lo que creímos haber creído. No, ni merga. Interesante.